hola qué tal cómo está toda mi gente de facebook aquí le mandamos saludos de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito estamos muy contentos porque estamos entregando una otra ramona más dos mil veintitrés nuevecita y pues bueno vamos a hacer las preguntas a nuestro cliente que él vino la vez pasada a comprar una camioneta y pues que nos platique el cómo ha sido su experiencia por segunda ocasión ahí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito que tal como está cuál es su nombre es mi segunda experiencia aquí con carlos pizarro un servicio más que rápido el proceso fue cinco minutos más si no es que menos el proceso para subir el vehículo es de excelente servicio de rapidez pero así que nos usted este cuando usted venía el primer la primera vez que vino este bueno ya me acuerdo que quiere una camioneta pero el crédito era muy nuevo entonces que es que fue lo que le dijimos y creímos que no podrán hacer un añito más como tú que viene por un vehículo que estaban a pico el historial de nuevo no alcanzaba el contaje en esta segunda visita aún así me dio la posibilidad de adquirir un vehículo y me dio la opción de que en seis meses yo estuviera de regreso después en esta segunda ocasión lo que adquirí exactamente lo que le dijo en cinco minutos sí porque él cuando vino desde carlos de una camioneta porque estoy trabajando este necesito me ver una herramienta y le dije bueno en esta ocasión no le puedo dar la camioneta pero vamos a llevarle con esta cama se va a llevar esta esta por escape entonces vengas en seis meses y le vamos a dar su camioneta nueva de paquete y así fue entonces pues más que nada este nos quedamos muy contentos porque le pudimos ayudar muchas felicidades aquí le entregó los papeles de la camioneta su llave dios me lo bendiga de caso chavo que viene aquí atrás también este y pues los esperamos ya saben 19 75 de englinton ave nuez vengan para que les podamos ayudar a que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible ya saben cinco minutos aprobación de crédito camioneta nueva muchas gracias dios me los bendiga hasta pronto